Hola, estimadísimos seguidores del canal Matemáticas por Fernando Calvo. Antes de empezar con los problemas de crecimiento, de crecimiento de funciones, vamos a dar unas aclaraciones teóricas, que son las siguientes. Las tengo escritas en la pizarra. Ustedes me imagino que ya sabrán esas aclaraciones, pero yo lo digo. Bien, se trata todas estas aclaraciones para funciones, por supuesto, continuas. Bien, primero, vamos a ver, estudio de la primera derivada. ¿Qué sacamos del estudio de la primera derivada? Cuando digo estudio de la primera derivada, me refiero al signo de la primera derivada. Sacamos lo siguiente, sacamos. Primero, si f de x es continua en un abierto a b, y para todo x del abierto la derivada es mayor que cero, entonces f de x es creciente en ab, naturalmente, lo aclaro, lo digo bien claro, para funciones continuas en el abierto a b. Bien, segunda cuestión. Si f de x, la derivada fuera negativa, en vez de ser positiva, fuera negativa, entonces la función es decreciente en el abierto a b. Bien, bien, si en el punto x sub cero, si en el punto x sub cero, dentro de un abierto, en un punto x sub cero, a la izquierda, o a la derecha, la derivada es negativa, la derivada es negativa, ojo, la derivada es negativa, y a la izquierda la derivada es positiva, es decir, que a la izquierda, a la izquierda la función es creciente, y a la derecha es decreciente, por lo que he dicho anteriormente, entonces va de creciente a decreciente, fíjense en estas dos flechas, en el punto x sub cero, inmediatamente antes del punto x sub cero, la función es creciente, eso es lo que quiere decir esto, inmediatamente después del x sub cero, la función es decreciente, luego en este punto, en el punto p sub cero, la función presenta un máximo, fíjense en el esquema este, bien, vamos allá, si en vez de ser este tipo de crecimiento, tenemos este otro, es decir, que a la derecha la derivada es positiva, y a la izquierda la derivada es negativa, es decir, que pasa de decreciente a creciente en ese punto, por lo tanto, ahí presenta un mínimo, fíjense en este esquema, en vez de ser un máximo sería un mínimo, bien, entonces, conclusión, ¿qué sacamos del estudio de la primera derivada? Siempre y cuando sea la función continua, ¿qué sacamos de ahí? Sacamos que el crecimiento, el decrecimiento, si la derivada es positiva, la función es creciente, si la derivada es negativa, la función es decreciente, en los puntos donde cambia de creciente a decreciente, presentará un máximo o un mínimo, ¿vale? Dependiendo que el esquema haga o así, o de la otra forma, o así, es decir, que pase de creciente a decreciente, un máximo, que pase de decreciente a creciente, un mínimo, bien, vamos a ver qué sacamos del estudio de la segunda derivada, bien, si fdx es continua en un abierto, y en todos los puntos de este abierto, la segunda derivada es negativa, la función es cóncava, cóncava quiere decir que presenta así, un estudio de acción, cóncava, si, en vez de ser la segunda derivada negativa, fuera la segunda derivada positiva, ahí en todos los puntos del abierto, la función sería conversa, haría así, bien, justamente en los puntos, p sub cero, en los puntos en los cuales la función es continua, ojo, en los puntos, por supuesto, la función es continua, hay un cambio de concavidad, ese punto es un punto de inflexión, es decir, cambio de cóncava a conversa, es un punto de inflexión, voy a verlo esto con unos ejemplos gráficos, para que vean unos ejemplos gráficos, y termino la lección esta, son bien sencillos, estos ejemplos gráficos, vamos a ver, si, la función es creciente, aquí hemos dicho, que la primera derivada es mayor que cero, si la función es decreciente, decreciente, hemos dicho, que la primera derivada es menor que cero, bien, que más hemos dicho, que en los puntos donde cambia, decreciente a decreciente, si en estos puntos, estos puntos, este es un punto máximo, aquí, la derivada, para este lado, sería positiva, y la derivada, para este lado, sería negativa, luego el punto este, vamos a hablarlo, x sub cero, el punto, p sub cero, x sub cero, fx sub cero, es, como ven ahí, un máximo, máximo, y que pasa en los mínimos, en los mínimos, la función es así, el punto, x sub cero, este es el punto, vamos a ver, x sub cero, f de x sub cero, f sub cero, vamos a hablarlo, bien, este es el punto, aquí, justamente, a la izquierda, la función, es, decreciente, por tanto, la derivada, será negativa, y a la derecha, la función, es creciente, la derivada, será positiva, luego, este punto, será un mínimo, ahora, evidentemente, se necesita, que la función, sea creciente, en ese punto, perdón, que sea continua, en ese punto, para hablar de crecimiento, y de crecimiento, antes y después, tiene que ser, por supuesto, continua en ese punto, bien, y por último, con respecto a la segunda derivada, con respecto a la segunda derivada, tenemos, este nos sirve, este, bien, este nos sirve, aquí, aquí, la segunda derivada, esto sería conversa, ya, ya lo ven ustedes, entonces, la segunda derivada, sería positiva, si hiciera así, la concavidad, la concesiva, no tiene que ver, con el crecimiento, nada, aquí, la segunda derivada, sería, negativa, aquí decimos, que es cóncava, aquí decimos, que es conceso, no tiene nada que ver, con el crecimiento, y el crecimiento, y justamente, en los puntos, donde cambia, la concavidad, son puntos de inflexión, un punto de inflexión, que sería, sería justamente, un punto de este estilo, sería, para un lado, concava, y justamente, ahí, que empieza a cambiar, y al momento, en que empieza a cambiar, este punto, donde empieza a cambiar, es, el punto, x sub cero, el punto, p sub cero, x sub cero, f de x sub cero, este punto, se dice, que es un punto, de inflexión, es decir, en este caso, para este lado, es concava, por ejemplo, la segunda derivada, sería, negativa, y justamente, a partir de este punto, a partir de este punto, la segunda derivada, se hace, positiva, lo, aquí hay un cambio, de concavidad, aquí podemos ver, que las tangentes, a la curva, la tangente, a la curva, corta la curva, en el punto de inflexión, aquí, cuando es conversa, las tangentes, van por debajo, y cuando es conversa, perdón, cuando es conversa, las tangentes, van por debajo, y cuando es concava, las tangentes, van por encima, hay libros, que a esto le llaman, conversa, y a esto concava, depende de donde se mire, vamos a llamarlo así, como hemos quedado nosotros, por lo tanto, que sacamos del estudio, de la segunda derivada, en conclusión, el signo, de la segunda derivada, me dará, el estudio, de la concavidad, y la conversidad, de ahí lo sacaré, y también sacaré, justamente, los puntos de inflexión, es decir, un punto de inflexión, en el punto de inflexión, la segunda derivada, no puede ser, ni positiva, ni negativa, luego, en la segunda derivada, un punto de inflexión, forzosamente, la segunda derivada, será cero, aquí, en este punto, en los puntos de inflexión, por supuesto, la segunda derivada, tendrá que ser cero, en los puntos de inflexión, porque no puede ser, ni positiva, ni negativa, la segunda derivada, ¿por qué? porque ese punto, no es ni concava, ni converse, justamente, es el punto, donde el cambio, igual, que en los máximos, y en los mínimos, en los máximos, y en los mínimos, si un punto, p sub cero, x sub cero, f de x sub cero, es un máximo, es un máximo, o un mínimo, por supuesto, que sea continua, derivable, todo esto, entonces, la primera derivada, en ese punto, forzosamente, tiene que ser cero, bien, entonces, dicho esto, ¿eh? del estudio, de la primera derivada, de la segunda derivada, que sacamos el crecimiento, el crecimiento, repito, la concavidad, la conversidad, en la siguiente elección, será un problema práctico, de esto, esto lo he recordado, a título teórico, bien, mediten esto, ¿eh?